Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal, si tú eres nuevo o no. Por aquí mucho gusto, mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal, que te puedas suscribir. Y hoy, como lo ves por el título del video, te voy a presentar 10 productos económicos que vale la pena que los conozcas. Así es que, si te interesa, te invito a que te quedes conmigo. El día de hoy vamos a estar iniciando con esta nueva serie de productos económicos que valen la pena porque, de verdad, creo que hay muchísimas opciones en cuanto al maquillaje se refiere. Creo que hoy las empresas están creciendo enormemente sus portafolios de productos y hay muchísimos que valen la pena. Y solo me estoy limitando a 10 porque, si yo les hablara de todos los productos económicos que me gustan, el video sería eterno. Y siento que si solamente incluyo de 10 en 10, puedo hacer esta clase de videos mucho más frecuentes. Así es que, ahora sí, una vez dicho esto, como primer producto les voy a presentar algo que, si ustedes siguen este canal, seguramente ya lo han visto y lo han visto y lo han visto muchísimo. Y también, de forma relativamente reciente, les hice un video de mis favoritos de la marca y ahí lo incluí. Pero es que también lo tenía que incluir en estos videos porque es un campeón para su categoría. Y les estoy hablando del maquillaje en polvo de Bisú. Y sí, el maquillaje en polvo de Bisú, porque no solo se trata de un polvo compacto que te ayude a matificar tu rostro. En realidad, con este producto, tú puedes obtener cobertura y puedes perfectamente unificar todo tu rostro. El tono que yo tengo aquí es el 15 Cocoa y vean nada más hasta dónde lo llevo. Este es el tono perfecto para mi tono de piel y de verdad me gusta muchísimo. Hoy día lo estoy usando más todavía porque con estos calores infernales, la verdad es que pocas veces suelo aplicarme una base líquida. Entonces, para sustituir la base líquida y solo unificar el tono de mi piel en un solo paso, utilizo el polvo y lo acompaño con un poquito de corrector. De verdad, me gusta muchísimo. Aunque sí les he de hacer una aclaración, el corrector no lo suelo sellar con este polvo porque sí puede llegar a ser muy pesado. En mi video de productos favoritos de Bisú, que si no lo has visto, no te preocupes, lo voy a dejar aquí como video sugerido. Y el link lo vas a encontrar en la cajita de descripción. Les platico los tonos que tengo porque no solamente tengo este, vean nada más este otro hasta dónde va. Y tampoco solo tengo dos, ni tres, ni cuatro. Vean ese video si es que no han echado el chisme conmigo de mis productos favoritos de la marca. Como siguiente producto les voy a presentar algo que de verdad yo he disfrutado enormemente. Es que me encanta la sensación tan rica, tan aterciopelada que te deja en la piel. Y les estoy hablando de este primer de City Color. Este es el clásico rosita, es el libre de parabenos. Y de verdad a mí me gusta muchísimo el acabado que logra en mi piel. Aunque yo tengo el cutis mixto, este primer no me ayuda a matificar porque además también no dice que lo haga. Pero sí les puedo decir que me ayuda a prolongar la duración de mi maquillaje. Y de verdad es que esta es una completa chulata. Un producto que descubrí de forma relativamente reciente y que de verdad no saben cuánto me ha gustado. Son estos polvos sueltos de Italia Deluxe. Estos son los Ultra Minerals. Tienen un filtro de protección solar. El tono que yo tengo aquí es el 01 Translúcido. Aunque aquí he de hacer una aclaración. Siento que estos polvos sí nos ofrecen una cobertura muy bajita pero sí ofrecen cobertura. Y Translúcido el polvo no es porque siento que sí tienen un subtono amarillito. Que a mí me encanta honestamente pero Translúcido el polvo sí no es. Este polvo es el que utilizo para sellar mi corrector. Y en algunas ocasiones una vez que ya termino de sellar el área del corrector y no quiero usar base. Puedo también unificar con eso el resto de mi rostro. Aunque sí me quedan un pelín clarito cuando unifico todo mi rostro con estos polvos. Pero ya después con la parte del contorno ya eso siento que ya no se ve tan blanco. Que ya no me veo con apariencia de Gasparin. Me gusta muchísimo la textura que los polvos tienen porque además que son súper suavecitos. O sea en el momento que tú los aplicas en la piel te deja también un acabado aterciopelado. Que yo disfruto enormemente. Un producto que de verdad, de verdad yo no podía dejar de incluir en este video es este chiquitín. Es el corrector en gel de Javive. Me encanta, de verdad me encanta. Aquí no me voy a enrollar mucho porque justo les acabo de hacer un video reseña demostración de esta preciosura. Si no lo has visto te lo voy a dejar aquí como video sugerido. Y el link lo vas a encontrar en la cajita de descripción. Vale muchísimo la pena. Para darle color a mis mejillas no puedo pensar en otra cosa que en mi súper mega favorito rubor. Sí, es que de verdad es el súper mega favorito de mis rubores. Y les estoy hablando de este de City Color. Es de su línea Rosy Chic. Y el tono que yo tengo aquí es el Fall Sunflower. Es un tono naranjita que tiene un poquito de shimmer al momento en que tú lo aplicas en las mejillas. Que es justo el que traigo ahorita. Siento que para mi tono de piel queda bastante natural. Me encanta la textura que tiene, que se siente hasta cremosita. De verdad es que es una chulada. Lo único malo es de que ya el mío, bueno, pues de tanto uso obviamente ya tenía que pasarle algo. Pero afortunadamente no se me ha estrellado. Pero ya, la tapita se despega. Todavía queda perfecto en el momento en que yo lo pueda guardar. No se abre solo. Y es el único pero que siento que el empaque está un poquito frágil. Si tú lo utilizas, de verdad, creo que esto lo debes de tratar con mucho más cariño de lo que yo lo traté. Y así te puede aguantar perfectamente. Yo este tono lo uso todo el año porque es maravillosamente hermoso. Otra chulada, pero de verdad chulada de producto es el iluminador de Bisú. De este yo también ya les hablé en mi video de productos favoritos de la marca. Y aquí obviamente también lo tenía que incluir. Es que esto es un iluminador hermosísimo. Que además siento que tiene la particularidad de que le queda muy bien a varios tonos de piel. Porque seamos honestas, no todos los iluminadores nos quedan bien a todas. Pero este de forma específica es que te da un glow doradito tan bello que cualquiera puede quedar hipnotizado con él. El siguiente producto que les quiero presentar es un producto que justamente me acabo de terminar la semana pasada. No lo he tirado todavía porque también me va a servir para mi video de productos terminados. Pero aquí se los quería incluir porque de verdad me gusta muchísimo. Y les estoy hablando del primer de Diamond Beauty. Este producto de forma específica yo lo puedo llegar a usar antes de mi maquillaje. Y también para fijar mi maquillaje. La fragancia que yo tengo aquí es la de menta fresca. Aunque la línea tiene otras dos diferentes fragancias que ya estaré yo disfrutando próximamente. Me gusta porque sí siento que me ayuda a prolongar la duración de mi maquillaje. He de decir también aquí de forma particular. Este no es un primer que te ayuda a mantener tu base o todo tu maquillaje matificado. Solamente siento que a mí me ayuda a prolongar la duración del maquillaje. Y por último la bruma que este fijador tiene es bastante suavecita. Así es que tu piel la puede absorber perfectamente. Ya ahorita en la temporada de calor creo que este también te puede ayudar perfectamente a refrescarte durante el día. Como producto para las cejas tampoco puedo pensar en otra cosa más que en mis lápices Eyebrow Pencil de Kijay. Es que hoy me encantan estos. De verdad, de verdad, de verdad me gustan muchísimo. Son lápices retráctiles. Yo aquí tengo dos tonos que son los que utilizo la mayor parte del tiempo para maquillar mis cejas. Tengo el tono café oscuro. Y también para darle un poquito de profundidad y más dimensión a mi ceja de la parte media hacia la parte externa. Termino utilizando un poquito del negro que no es tan negro. Pero estos ya se los he presentado de verdad muchísimo. Pero es que de verdad, de verdad vale la pena el que les den una oportunidad a estos lápices. Porque aunque no tienen la punta tan finita, creo que estos también te ayudan perfectamente a crear el efecto de que pudieras estar haciendo trazos tipo vellitos. Así es que estos también ustedes los tienen que probar. Esto ya se los he platicado en ocasiones anteriores. Y es que a mí sí me gusta y disfruto enormemente de todos los días que me maquillo delinearme los ojos. Es que en el momento en que yo no lo haga, siento que algo le falta a mi mirada. Es que de verdad para mí el delineador es sí o sí. Si tú también eres del team delineado sí o sí, por favor compártamelo en la parte de los comentarios. Y para mi delineado, algo que me ha gustado muchísimo es este delineador de Diamond Beauty. Este es de té verde y es un delineador que nos ofrece larga duración. De verdad me gusta muchísimo. Tiene un pincel que te ayuda perfectamente a crear delineados muy finitos. Y también sabiéndolo trabajar, te puede ayudar a crear delineados mucho más gruesos e intensos. De verdad que este me encanta. Lo único que sí yo pudiera decir que tiene su área de oportunidad es un poquito en cuanto a la presentación. Si esto viniera en un tarrito mucho más chico y la parte del pincel también fuera mucho más corta, sería mucho más fácil trabajar con él. Porque sí se requiere que se tenga mucho más control en el pulso. Fuera de eso, en realidad el producto es más que perfecto. Ya para finalizar el video tenía que incluir algo para darle color a nuestros labios. Y aquí simplemente tuve que pensar qué era lo que yo disfrutaba utilizar en los labios. Algo que fuera cómodo, algo que fuera duradero. Y algo que tuviera de verdad una consistencia agradable para que en el momento en que yo lo estuviera usando no lo sintiera incómodo. Aquí la respuesta fue con Kegel Javive y sus labiales híbridos. Me gusta muchísimo estos labiales porque de verdad desde el momento en que tú te lo empiezas a aplicar en los labios se siente súper cremosito. E incluso te dan una sensación de frescura. La gana que estos labiales tienen es bastante amplia y en realidad con uno de estos tú te estás llevando dos diferentes productos. Porque de un lado tú puedes encontrar un acabado mate y del otro un acabado metalizado que complementa perfectamente el mate. Y lo puedes usar también solito y se ve chulo de bonito. De verdad estos también los tienen que probar. Y otra de las cosas que también he de decirles me gusta mucho es que estos tienen unos nombres deben a mí. Porque uno es aquí, tócame lívido, insolente, amante y acaríciame. Díganme que no son nombres bastante creativos. Y es así como llegamos a la parte final del video. Yo espero que esto te haya gustado, que te haya interesado. Si tú has probado alguno de estos productos, por favor compárteme en los comentarios tu experiencia. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas, compartas, le des like, me hagas llegar algún comentario o petición. Te mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto. Bye bye.